El pájaro Dodo, una de las primeras víctimas del ser humano, por lo que se convirtió en un estandarte del problema. Desapareció en 1700. El tigre de Tasmanie fue declarado extinto en 1936, cuando el último ejemplar, que vivía en cautiverio, murió en el zoológico. Y el solitario George, el último en su especie de la familia de las tortugas gigantes de las Islas Galápagos, en el Pacífico. Desapareció de la faz de la Tierra en el año 2012. Estas son algunas de las miles de especies que han desaparecido a causa del hombre. Las niñas y niños que nazcan en la actualidad verán cómo, cuando dejen este mundo, unas 400 especies de animales lo harán con ellos. Según estudios con datos de los últimos cinco siglos, la tasa de extinción de especies se ha multiplicado más del 100%. Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones. Durante miles de años y por diversas razones, se han producido cinco grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra. Son las conocidas como las cinco extinciones masivas. En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de los que los científicos denominan la sexta gran extinción. Antes de ver cuáles han sido las cinco grandes extinciones masivas, es necesario dejar en claro. Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Establecida en 1964, la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de conservación global de especies animales, hongos y vegetales. De acuerdo con los últimos datos de la UICN, aproximadamente 35.500 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 40% de los anfibios, 26% de mamíferos, 34% de coníferas, 14% de aves, 33% de tiburones y rayas, 33% de coral y arrecifes y 28% de crustáceos. Entre la lista de los animales en alto peligro de extinción para el año 2021, encontramos entre los primeros lugares a especies como el gorila de la montaña, oso polar, lince ibérico, tigre de sumatra, rinoceronte blanco, leopardo de las nieves, oso panda, chimpancé, pangolín, orangután de vermeo, ajolote, atún rojo, mariposa monarca, vaquita marina y las abejas. Estos son sólo algunos de los animales que desaparecerán si no se toman medidas al respecto. Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en general, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal, y la introducción de especies exóticas. Ahora, quizá el término extinción lo sintamos tan lejano que nos remita únicamente a tiempos de la prehistoria, en los que por condiciones adversas a las que no lograron adaptarse, los animales, como los dinosaurios o los tigres dientes de sable desaparecieron. Sin embargo, hoy es un problema que nos involucra a todos, pues existen especies que desaparecen a una velocidad alarmante debido a la actividad humana. En los últimos 500 millones de años, el planeta vivió cinco episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados en un abrir y cerrar de ojos bajo la perspectiva de la historia geológica. En total, más del 90% de los organismos que un día caminaron, nadaron o volaron han desaparecido. Estas son las cinco extinciones masivas. Extinción del ordovísico. Sucedió hace unos 445 millones de años, en el que desapareció entre el 60 y 70% de las especies, su causa probable fue un período glacial corto pero intenso. En este período, la vida se hallaba principalmente en los océanos. Los expertos estiman que la formación rápida de glaciares congeló la mayor parte del agua del planeta, provocando la caída del nivel del mar. Los organismos marinos como las esponjas y las algas fueron las principales afectadas, así como los moluscos, cefalópodos primitivos y peces sin mandíbula llamados ostracodermos. Extinción del devónico. Hace entre 360 y 375 millones de años, desapareció hasta el 75% de las especies, la causa probable fue el agotamiento del oxígeno en los océanos. Durante esta extinción los organismos marinos vuelven a ser los más afectados. El período devónico, que comenzó hace 420 millones de años, se caracteriza por la aparición de varios tipos de peces, que abarcaban tiburones, dipnoos, peces acorazados y una forma primitiva de peces con camas duras. De estos últimos evolucionaron probablemente los primeros anfibios, aparecidos hace unos 365 millones de años. Otros animales de este período fueron los arácnidos, las serpientes, los escorpiones, más de 800 especies de ranas y unos insectos enormes, los más grandes que han existido. Extinción del pérmico. Hace 252 millones de años, desapareció el 95% de las especies, causada por probables impactos de asteroides y una gran actividad volcánica. Calificada como la madre de todas las extinciones, esta crisis biológica devastó los océanos y las tierras. También es la única en la que prácticamente desaparecieron todos los insectos. Algunos científicos estiman que se produjo durante un período de millones de años, otros solo durante 200.000 años. Los trailevites que habían sobrevivido a las dos primeras extinciones desaparecieron por completo, así como algunos tiburones y peces con huesos. En la tierra, los mosops, reptiles herbívoros de varios metros de largo, también se desvanecieron. Extinción del Triásico. La misteriosa extinción del Triásico eliminó muchas grandes especies terrestres, la mayoría arcosaurios, ancestros de los dinosaurios, la mayoría de los grandes anfibios también desaparecieron. Una teoría baraja erupciones masivas de lava durante la fragmentación de Pangea, último supercontinente, con erupciones acompañadas de volúmenes enormes de dióxido de carbono que provocaron un calentamiento climático galopante. Extinción del Cretácico. Hace unos 66 millones de años el impacto de un meteorito puso fin a la era de los dinosaurios, la especie que por más tiempo ha dominado a la Tierra. El hallazgo de un inmenso cráter en lo que es hoy en día la península mexicana de Yucatán corrobora la hipótesis de que el impacto de un asteroide fue responsable de la desaparición de los dinosaurios y del 75% de la vida en el planeta. El impacto provocó la liberación de miles de millones de toneladas de azufre y dióxido de carbono a la atmósfera, bloqueó el sol y provocó un invierno nuclear que cambió radicalmente el clima, condenando a la mayoría de las especies del planeta. Pero hubo algunos que sobrevivieron como los primeros mamíferos, tortugas, cocodrilos, tiburones, anfibios y pequeños dinosaurios con alas que más tarde se convertirían en las aves, sus descendientes directos. Sin los dinosaurios, los mamíferos proliferaron, conduciendo al nacimiento del hombre, especie responsable de la sexta gran extinción. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos, de ahí la importancia de la concienciación social de la población.